¡Azoma hacia la ventana, cara de luna redonda! ¡El ronero que derrota, ronero de la mañana! ¡Azoma hacia la ventana, cara de luna redonda! ¡El ronero que derrota, ronero de la mañana! ¡Aquí me acariciaste escribiéndote! ¡Azoma hacia la ventana, cara de luna redonda! ¡Azoma hacia la ventana, cara de luna redonda! ¡Azoma hacia la ventana, cara de luna redonda! ¡Azoma hacia la ventana, cara de luna redonda!